Bienvenido, mi niño precioso. Bien, gracias. ¿Ustedes? ¿Cómo están? Qué gusto recibirte a tu casa siempre. Gracias. Así. Oye, bien guapo, coloroso como siempre. Se me olvidó ponerme perfume. Está muy chulo, como siempre. Pásale, por favor, a tu casa. ¿Cómo has estado, mi visito? Bien, lleno de trabajo, lleno de salud, lleno de vida y contentísimo. Acá, mira. En el naranja, usted ahí. Feliz, mucho trabajo. ¿Y tu familia? Están en Arizona ahorita, contentísimos también. Feliz, sé que acaba de terminar una gira en todos los Estados Unidos. Así que ya me están esperando en Arizona. Qué bueno, mi corazón. Nos encanta recibirte siempre. Gracias por tenerla. Como siempre. Y estamos promocionando el día de hoy un nuevo tema. Así es, un nuevo tema que se llama Tal como verás. Es una canción que me encanta mucho. Este, habla muy bonito de una mujer y me nace. Es que siempre tus canciones son dedicadas a la mujer, les cantas a ellas. Y es que por eso todas te adoran. Son románticas. Me encanta cantarle el amor, me encanta cantarle el amor. Y más que nada me encanta saber que mi música transmita felicidad o transmita una energía positiva. Además, bueno, pues es que el corazón está muy contento ahorita, ¿verdad? Feliz por todo lo que está pasando. ¿Sigues con tu novia? Sigue, sí. Sigo con mi novia. Ay, qué bueno. Es que mira, ¿te acuerdas que Alan te quería de hierro? No, sí. Se le fue, se le fue. Pues mira que aquí está Hannah. Y ahí está, mira la chica. Pero ella también tiene novio ya. No, claro. Así que... No, claro. Se puso nervioso. Están a destiempos. No te preocupes. No te preocupes. Oye, te preguntaba por tu familia porque recientemente hicimos una historia, hablábamos precisamente contigo en Los Ángeles con nuestro Luis Sandoval, donde nos estabas platicando del problema que tu mami está atravesando. Como muchos inmigrantes, ¿cómo va esto, mi corazón? Todo está bien, venidos a Dios ya. Todo está en papelero. Todo está en proceso. Sí, es algo que dura mucho tiempo, que es un tiempo de espera. Pero la verdad que todo está bien. Siento que las situaciones que Dios te pone en la vida o los obstáculos difíciles que te das son solamente para hacerte más fuerte y para que estés preparado para lo que venga para ti. En esta ocasión siento que mi mamá está bien y que Dios nos está dando todo lo que nos tiene que dar para que seamos las personas que hay. Además, ¿sabes qué? Creo que a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero quizá en tu caso muy particular puede servir de inspiración y ejemplo para muchas otras familias que están atravesando por lo mismo y quizás Dios permitió que pasara esto en tu familia para que fueras la voz de aquellos que no la tienen. Y quizás eso se convierta en tu propósito y tu estandarte. No, pues la verdad, ¿qué más quisiera yo de saber que hay familias que no están sufriendo, que no están batallando, ¿no? Como me dicen muchos, si tuvieras a esta persona enfrente de ti, ¿qué le dijeras? Y dijera, ¿qué se siente? O sea, ¿qué sentirías tú al perder a un familiar? O ¿qué sentirías tú que te alejaran de tu familia? Es algo difícil, es angustia, es como que hay... Yo no pensaría que solamente le pasa a las personas que quizá tienen un trabajo normal, pero tú que eres un artista reconocido, famoso, o sea, como bien, se sienten identificados. Claro. Claro.